¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Yo soy Mayra dándoles como siempre la bienvenida a un vídeo más aquí con nosotros de una familia mexicana aquí en mi gata japón y bueno chicos la vez pasada vía instagram les había yo comentado que el mauro aparentemente tiene un problema visual hecho antes de salir de vacaciones por parte de la escuela nos llegó un aviso de que teníamos que llevar nosotros a mauro al oftalmólogo aparentemente mauro tiene sospecha de que probablemente sea daltonico y bueno mi esposo y yo ya teníamos un poco la sospecha más mi esposo yo la verdad pensé que pues estaba chiquito y que pues que a veces los niños pues se equivocan pero mi esposo no mi esposo seguido me lo decía sabes que mauro es daltonico y mauro es daltonico en la semana pasada lo llevé finalmente y le hicieron una la prueba duró más o menos como una hora primero le hicieron como examen de visión y ya después le hicieron el examen de la prueba de colores el examen consistió en que les ponían como unos círculos con varios tonalidades de colores y adentro de ese círculo venía un número y mauro tenía que adivinar el número que veía y la verdad es que le atinó muy pocas veces a uno que otro círculo y ya dijo no pues si mauro es este como daltonico y ya le dije yo a ya me dijo doctor no usted no sospechaba algo le digo más o menos tenemos sospecha le digo pero yo veo que mi hijo se identifica muy bien los colores rojo amarillo por ejemplo le pregunté de qué color era mi pantalón y me dijo que era verde sus botas porque ese día estaba lloviendo y sus botas me dijo que eran de color amarillo y me dijo el doctor que esos colores que están como muy fuertes eso si no hay problema que lo distinga pero por ejemplo me dijo que existen muchas gamas de colores dijo que también los daltonico sino un poco mucho problema con el color rojo y el verde entonces el rojo tiene muchísimas gamas de rojo entonces allí era donde mi esposo yo habíamos sospechado porque luego había colores como de rojos un poco no tan rojos y mauro ahí él los veía como de color cafecito entonces el doctor dijo que pues que cuando mauro ve diferentes tipos de rojos o diferentes tipos de verdes ahí donde ya se le dificulta y que el único inconveniente sería el día de mañana por ejemplo que mauro quisiera ser piloto de avión dijo que si va a ser difícil que lograra ejercer esa carrera porque por lo menos aquí en japón no está permitido que un piloto sea daltonico también creo que los bomberos me dijo hay varias profesiones y ya nada más me dijo que si el día de mañana mauro quiere ser bombero que pues que realmente pues le digamos que por su problema que tiene pues no va a poder ahorita mauro la verdad es que ni entiende que era lo que pasaba ese día mauro juraba que salía con lentes y el doctor le dijo no no vamos a usar lentes y también me dijo que este día obviamente no tiene como tratamiento que preocupara la verdad así que pues bueno chicos ahí ya les platico esto y pues bueno son cosas que pues nuestros hijos pues llegan a tener y pues en mi familia pues como les digo mi papá tenía este mal y pues ahora sí que es inevitable a lo mejor el día de mañana mismo cuando tenga sus hijos a lo mejor también mis nietos y es que llegó a tener nietos y si lo mejor puedan parecer este mal ahorita ando yo escuché escuché esta canción y canción del dorama y sofrí y si ahorita voy a hacer un maki esto le llaman kappa maki porque adentro ahorita le voy a poner pepino porque bueno como ustedes saben aquí existe una leyenda del kappa ya se las había yo mencionado antes donde al kappa le encanta comer pepino entonces por eso así se llama este maki ya vieron nada más lleva eso puro pepino yo aquí le pongo un montón para que este camisa le gusta mucho y ya nada más lo enrollo aquí nada más lo pongo hasta acá porque ahorita le corto aquí la alga porque no me gusta que quede muy gordo bueno así quedó y ahorita lo único que hago es partirlo un trocito chiquitos para que sea fácil de comer para que lo agarre y ya se lo coma y bueno así quedó el almuerzo de misa ahora no se quiere comer mucha carne dice quiero comer carne y ahí quedaron sus capa maki y por aquí un poco de jitomate a misa le gusta mucho el jitomate y qué tal misa y rico ahorita en la mañana no quiso comer mucho nada más se tomó un vaso de leche con medio pan no quiso comer huevo ni salchicha así que ahorita pues tiene mucha hambre ya a veces cuando no comía yo me estresaba bastante y ya la verdad opté por si no quiere comer que no comas y ya por ejemplo si en la mañana no que en la mañana no quería desayunar la dejaba y ya en el almuerzo comía bastante porque obviamente ya andaba con hambre ahora vieron cómo se comen los jitomate a ella le gusta también mucho el brócoli y el germen de soya la verdad me preguntan mayra cómo le has hecho para que tus hijos coman verdura la verdad chicos es que ni yo sé aquí en japón les inculcan mucho eso de comer verduras en la escuela así que ahorita misa come mucho mucha verdura también por mauro no mauro también antes de entrar al kinder no comía nada él no comía nada en serio lo único que comía era arroz y nato y ya cuando entró al kinder pues ahí ya empezó a comer ya bien y a comer de todo y misa igual misa ve a su hermano comer de todo y pues ella también hace lo mismo generalmente el hijo chiquito hace lo que el hermano grande hace ahora se fue sí verdad aquí la única diferencia es que ahora mauro no le gusta el jitomate ya misa si el brócoli mauro a veces lo come a veces no también el pimiento verde mauro lo come únicamente picado finitamente y misa ya se lo come de las dos formas hay veces que quieren comer hay veces que no quieren comer entonces pues bueno yo voy a comer una hamburguesa que dejé el día de ayer porque el domingo me hice hice hamburguesas tenía muchísimas ganas de comer hamburguesas y cuando no está súper afortunadamente encontré pan para hamburguesa aquí en japón la verdad es bien difícil encontrar pan para hamburguesa y pan para hot dog no sé por qué es un poquito más común el pan de hot dog para la hamburguesa es así tienes que irte como a súper especiales yo lo encontré aquí en el súper de plant no sé si hay en otras partes de japón y este ayer sin querer lo encontré así que pues ayer hice cuatro hamburguesas cada quien se comió una misa no quiso comer no no a misa no le gusta mucho el pan lo come pero le da uno dos tres mordidas pero realmente no 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 es un como muy fan misa del pan ella es más fan del arroz Mauro él sí él come tanto pan como arroz así que pues ayer me comí también la hamburguesa que supuestamente iba a ser para misa y pues ya no me la acabé así que hoy dejé la mitad y es lo que me voy a comer ahorita vean aquí está mi hamburguesa les digo que ayer me comí hamburguesa y media y fíjense y ahorita voy a comer la otra mitad vean aquí está son hamburguesas caseras mi hermana de hecho compartió esta receta en uno de sus vídeos así que de ahí yo me fui a ver porque también mi mamá me había enseñado a mí hacerlas pero pues se me olvidó porque no es común que las haga y quedaron deliciosas a mi esposo le me encantaron dice hoy es que aquí los japoneses como que no es común hacer esto no dice que no sabe este fíjense me dijo él que aparentemente ellos no saben no no sabrían cómo hacer las hamburguesas y bueno voy a aprovechar para enseñarles los avances que he tenido en cuanto a como él les digo la limpieza de aquí miren así es como quedó esta parte acuérdense que aquí tenía un mueble con harta despensa y no me gustaba porque como salimos allá a tender ropa la verdad es que estorba bastante cada que teníamos que salir y también cuando tengo que sacar basura especial como latas botes etcétera entonces bueno así es como quedó esta parte de aquí aquí también ya quité aquí un bolserío que tenía del súper entonces toda la despensa de aquí la pasé aquí este mueble todavía me falta pasearlo un poco pero les digo esto va lento y por acá y vean esta cortina que era la que tenía en las escaleras que muchos de ustedes me dijeron que estaba peligroso tenerla ahí la subí un poco no dejé que arrastrar hasta el escalón pero bueno ahorita ya la cambié de lugar y bueno quedó mejor aquí fíjense luce muchísimo sobre todo cuando se prende la luz las ranitas brillan y se ve muy 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 padre entonces bueno así es como quedó el pasillo y bueno luego por acá la entrada también me dediqué a limpiar por aquí esta parte de acá ya la había yo hecho bonita ahorita lo que quiero yo es como alargar esta parte de aquí para poner más cuadritos y cosas así y aquí estaban un montón de cañas de pescar de mi esposo que las quité y bueno ahí puse esta carreola que ya no la utilizamos en realidad pero bueno de vez en cuando cuando vamos a algún viaje largo la llevamos porque ya ven que luego misa todavía a veces duerme siesta y bueno ahí puse esta cosa para poner las los paraguas pero ya de este lado ya no hay nada vean así es como quedó la la entrada me alejo para que se vea mejor y bueno al abrir la puerta así es como se ve así que ya se ve más decente el asunto y bueno por acá el cuarto de los niños así es como acomodé ahora utilice esta mesa que se encontraba atrás de este mueble para que ahí los niños dibujen jueguen con los juguetes y ya no me los traigan aquí a la mesa que está acá y pues bueno ahorita todavía también encuentro nuevamente organizando los juguetes tirando los que ya están rotos feos y vendiendo otros que pues que ya no utilizan no como como mar o ya muchos juguetes que ya no utilizan entonces también ahorita vamos a vender este carro de acá que ya también ya no lo usan y ahorita andan muy metidos con estos dos con este caballito y con este que es un carro eléctrico pero este de allá de plano ya no lo usan entonces este también ya nos vamos a deshacer pero bueno esta parte de acá así así es como quedó vean y bueno de por acá aquí así está y ya lo último que nos faltaría es arreglar esta parte de aquí es como la más fea esta parte la que digo me puso que es la que apea a la casa y ahorita estamos pensando cómo arreglar aquí yo este es mi área de trabajo y yo también vean el tiradero que tengo bueno es porque me pongo a hacer ahí varias cosillas pero ando viendo también cómo arreglar aquí y bueno aquí lo que no podemos como cambiar de lugar es este calentador entonces por eso es que está un poco complicado porque también no se puede poner mucho alrededor porque pues esta cosa está caliente no y las cosas que pongas alrededor pues se pueden echar a perder entonces ahorita eso es como el dilema no tienes ustedes alguna idea sugerencia pues bienvenida ahorita acabo de hacer un en vivo vía instagram y me dijeron oye mayra nos gustan mucho los vídeos de media hora y pues bueno si quieren vídeos de media hora pues se los traigo si quieren hoy se los traigo de media hora y bueno ahorita voy a ir por mauro ya el hoy por ser lunes mauro sale cuatro y media porque hoy le toca su clase de inglés y pues bueno el vídeo pasado mauro ya no nos comentó cómo va con el idioma y ahorita les voy a dar mi opinión acerca de este curso de inglés bueno ya nos vamos y ahorita justamente me acaba de llamar la directora de la guardería para sacar cita ya para ir a ver este cómo va a estar el asunto qué es lo que va a necesitar misa el horario el autobús y todo eso miren ayer también aquí me la pasé desbastando y bueno ahorita esas escaleras también las voy a guardar aquí donde está la cochera porque quiero que esté aquí así bonito bien puse este guacal lo voy a pintar de café y por ejemplo aquí que estaba esta de las piscis lo hice un poco más para atrás y bueno vean ya tenemos más espacios y también me puse a desbastar toda esta parte de aquí estaba ahorita grabando con la cámara y se le acabó la pila chicos del día y bueno sobre mauro sobre sus clases de inglés ahí la lleva el curso termina a finales de septiembre entonces ya le queda nada más cuatro clases la clase es muy dinámica las veces que me he quedado afuera veo que juegan mucho así que el método de ese profesor como que es de una manera muy como de juegos no es como muy exigente no es que les deje tareas entonces pues ahí la lleva mauro luego me pongo voy a platicar con él según yo con mi inglés también súper básico la verdad y ya se sabe presentar ya sabe decir su nombre sabe preguntar el nombre sabe decir mucho gusto los números los colores así que poquito a poquito ahora que termine este curso no sé si vaya a seguir todavía no lo sé no lo sé ya andamos por acá misa se puso la camisa al revés misa stop 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 no corras ya ahorita también voy a entregar estos libros que pedí prestados y ya esperamos a mauro ahora bueno chicos así es me la vermeladita ya está aquí mauro chicos y vean el viernes pasado a mauro se le olvidó el paraguas en la escuela y hoy se llevó al viejito Y ese viejito ya anda bien agujerado ¿No te mojaste, Mauro? Sí No me mojó Yo los uso esto parado así Esto, ¿no? Esto parado Bueno, ya estamos aquí en casita Y bueno, Mauro haciendo tarea Y pues está ya casi por terminarla Y acaba de llegar su punto débil Como les digo a Mauro, le cuesta mucho el reloj Así que compré este reloj de madera Para explicarle un poco mejor Y aquí, fíjense, el problema consiste En esto El problema de Mauro consiste no en que no sepa leer El problema consiste justamente en esto ¿Qué horas son? Una hora después ¿Qué hora es? Dos horas antes ¿Qué hora es? Veinte minutos después Esto es lo que a Mauro se le dificulta Y yo ya le he explicado De diferentes maneras Y no más no me capta Así que espero yo ahora Con este reloj de madera A ver si me capta mejor Ahorita les platico ¿Verdad? 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 Chicos, ahorita ya quieran que no medio me entendió, pero como que todavía como que no sé qué le pasa a Mauro. Y ahorita también me di cuenta que este veloj de madera de plano no me funcionó porque aunque Mauro mueva aquí aparentemente el segundero pues esta cosita de acá pues no se mueve y pues esa es la parte donde Mauro no me capta. Por ejemplo en la parte de que son 20 minutos antes ya sabe que el reloj pues son 20 minutos antes el reloj se le retrasa, pero él cree que esta amanecilla sigue quedando aquí, yo le digo que no, que esta también se mueve. Entonces esa parte ahorita fue la que nos costó trabajo que entendiera pero bueno, ahí voy a ver como le hago, pero de que tiene que entender tiene que entender Mauro, pero bueno va a agarrar un poco más la onda. ¿Ustedes, sus hijos, cómo le hacen para enseñarles la hora? Pásenme su tip. Bueno, minasan, vamos a cenar ya, así quedó la cena algo sencillo y rápido junto con arroz y sopa por aquí misa también ya le está entrando a la comidita ahorita también se acaban de bañar y chadakimasu y 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